Un grupo de mecánicos y comerciantes bloqueó durante buena parte de la tarde la Carrera 30, una de las vías más transitadas de Bogotá. Los manifestantes rechazan el decreto que los obliga a abrir sus negocios de lunes a jueves. A la vieja usanza de los paros setenteros, los mecánicos del 7 de agosto atravesaron las llantas del trabajo sobre la Carrera 30 con calle 64. Se suponía que podíamos trabajar de miércoles a domingo. Ahora, hoy abrimos, ni el lunes ni el martes abrimos, abrimos el miércoles, pudimos trabajar y hoy nos ordenaron cerrar que porque no podíamos trabajar. Nos están tratando como si fuéramos delincuentes, nos dicen que tenemos que trabajar a reja cerrada y no es justo para ninguno de nosotros. Fue una rebelión de crucetas y pernos que le amargó la tarde a los pasajeros de los articulados que circulaban hacia el norte de Bogotá. No ha sido claro con nosotros, desde el principio nos dan un horario, luego nos dan otro. Por ejemplo, desde esta semana hemos trabajado un día, que fue ayer, y cada dos días cambian el decreto, luego dicen abran, cierran, adentro, afuera. Queremos que la alcaldía se dé cuenta de que nosotros estamos actuando según como nos exigen ellos en las páginas y en los decretos. La alcaldía explicó que de acuerdo con una circular de la Secretaría de Gobierno, los talleres y las ventas de lujos y repuestos solo pueden funcionar de lunes a jueves. En aras de garantizar la complementariedad de los dos servicios ya señalados, es decir, de lunes a jueves, su horario deberá realizarse en la franja horaria comprendida entre las 10 de la mañana y las 5 de la mañana. El ESMAD de la policía hizo presencia, pero no tuvo que actuar, pues los manifestantes se retiraron voluntariamente a la espera de una mesa de diálogo con el distrito.